¡Suscríbete! Ahí vamos ya a platicar y a comentar que es realmente un buen tema este, me gustó mucho que lo abarcar así, porque ahorita sí es primordial hacerse de todas las herramientas posibles para poder tener el conocimiento para defendernos. ¡Mi querida Carla Melo! ¡Wow! ¡Tus lentes, mujer! Ni me di cuenta si ya estaba y quería yo voltear así. ¡Ay! Como de noticiero. Oye, se te ven muy bonitos. Me tengo que acostumbrar a ellos, Eva, porque los necesito desde hace como veinticinco años. ¿A poco nunca has usado lentesi, no? No, los quise utilizar y bueno, ya ahora ya. Bienvenida al Club de los Lentes. Oye, Eva, te saludo antes que tiene tiempo que no nos veíamos. Te felicito de verdad por todo la, quiero utilizar la palabra correcta, que es la cobertura y la investigación y la presencia que tuviste en todo este proceso de informar sobre el terremoto y la situación que guardaban nuestros hermanos afectados. Y fue conmovedor, fue muy bonito verte allá y verte ahí trabajando y formando y moviéndote y tu página llena de información, que era lo que todos queríamos, ¿no? Y te felicito de verdad. Es un trabajo muy arduo. Lo sé, ahorita lo decías desde hace mucho tiempo y de verdad que eres incansable. ¡Ay! Gracias, Carlita, gracias. No basta nada más con que ahorita voy, cubro y mando. No, no, no. Aparte queda, vaya, súper bien, ¿no? De calidad. Entonces, ahí sí va una gran felicitación y qué orgullo compartir contigo un ratito aquí y aprender, aprenderte. Ay, ya me vi con lentes, me veo un poco rara, pero bueno. No, te ves bien, te ves bien, te ves bien. No, Carla, siempre está impecable, amigos. Yo nunca le he visto, perdón la palabra, pero nunca le he visto Fodoka, ¿verdad? Yo a mí sí, yo sí, ya saben, yo sin maquillaje, ya no. Pero mi Carlita, miren, impecable. Oye, Carlita, pues muchas gracias de entrada, gracias. ¿Te gustó? ¿Te gustó la crónica y toda la onda, la escrita? Porque créanme que me costó mucho la escrita, o sea, yo lloraba así como de... Sí, 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 de repente hacer un lado la emoción, el sentimiento y hasta de repente la óptica personal, que a veces no es muy permisible, no somos, no nos permitimos externarla porque podemos estropear un poquito lo que deseamos transmitir sin eris susceptibilidades, sin compartir demasiado la impotencia o el enojo o lo que sea. Yo creo que estuvo impecable, estuvo muy bien. Ay, muchas gracias. Pues muy rico, ¿no? Muy, muy, este, muy interesante, lleno de información, que es lo que queríamos nosotros. Pues lejos de medio es que no conocemos, que luego mal informan y ahí se conflictúan y no sabe quién dice la verdad, ya sabemos que aquí contigo tenemos un medio confiable y que nada como estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Comparto, comparto, tú estuviste ahí, tú te pusiste tu casco, tu chaleco, la camiseta, como se dice literal, y bueno, pues estuvo muy bien, muy, muy bien. Ay, muchas gracias. Pues fíjate nada más como para cerrar hasta el, ahorita que dijiste esto de nada amarillista, fue uno de los comentarios que más me llamó la atención, porque me dice, gracias por hacer un video que no es amarillista. Entonces, pues miren, yo no iba con la cuestión de hacerme famosa por hacer estos videos, ¿no? Más bien es como dices tú, ¿no? Con el trabajo que se tiene que hacer, bien. Pero bueno, pues en ese tenor, mi querida Carlita, ya tenemos este tema desde la semana pasada que se nos cayó por el tráfico que estabas ahí atoradísima, pero bueno, qué interesante, qué importante sobre todo es saber, y por favor, mamás, yo sé que Carla tiene una horda de seguidores de chavos, pero también muchas mamás que la siguen, padres de familia, ¿no? Porque bueno, ella como este tipo de orientadora, ¿no? De coaching familiar, y sobre todo ella trabajando dentro de una institución educativa, ¿cuáles son estos protocolos, no? Que se tienen que seguir, yo realmente no tenía una idea de decir, oye, hay un protocolo, o hay protocolos aquí en Veracruz, en Jalapa, en las escuelas, en qué momento se tienen que suspender las clases, o este tipo de cosas. Carlita, adelante, es tu espacio. Sí, ¿sabes qué? No sé si se escucha un ruido de la calle, que justo en este momento prendieron como un serrucho eléctrico, entonces, me impide escucharte un poquito más claro, ¿no se oye ahí viciado el ruido? No, 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 para nada, o sea, ya, tú arráncate y es tu espacio. Perfecto. Bueno, mira, de entrada, es un poco delicado, voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia, dentro de la institución que estoy, espero no conflictuar por ahí situaciones, porque sabemos que finalmente, aunque exista un reglamento y una ley establecida, a veces se aplica y a veces se adecua, y ese adecuar lo digo entre comillas, porque no quiere decir que ahí va con analogía, como sea, ¿no? Debes, dependiendo de las condiciones donde estemos, y ojalá todo pudiera ser tan exactamente embonable, ¿no? Y como debe ser, pero a veces hay que ver en dónde estamos y cómo nos movemos. Te comento que nosotros, de hecho, estamos albergados ahorita en el gimnasio Omega, porque nuestra escuela resultó con daños, daños serios, hundimientos, es una escuela muy viejita, la verdad. Entonces, este, bueno, Protección Civil hizo su análisis y todo, y de ahí me surgió la idea, bueno, a nosotros nos tocó un temblor, ahí el que fue más o menos a las doce y media, una de la tarde, el segundo fuerte, el segundo que también causó varios daños. Y créeme que, que ahora hay más protocolo, hay un protocolo como burocrático. Este, te comentaba en programas anteriores que ya no manejamos lo que es un reglamento propiamente, sino un manual de convivencia, el cual se elabora con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de los representantes de jefes de grupo, con apoyo de maestros y directivos. Esto es para que todos estemos en total armonía y en total acuerdo de qué es lo que queremos para nuestros chicos. A veces hay situaciones que no nos parecían, que no estábamos de acuerdo, y aquí ya no hay duda, porque acuérdate que los papás firman, pero luego no leen lo que están firmando y ya luego dicen, ¿por qué a mi hijo le hicieron esto? O sea, ahí usted lo firmó y dijo que él no podía hacer esto. Entonces, mira, sí debe haber cada escuela, eso sí es, debe ser así, cada escuela debe tener un comité de protección civil. Este comité se debe encargar de organizar varias situaciones entre ellas, lo que es los, los, este, Ay, se me fue la palabra, la simulación, ¿no? De, de, este, de evacuación. Los simulacros. De evacuación, este, el operativo, ¿no? En caso de temblor, etcétera. Deben hacer una señalización, cada maestro debe estar capacitado, eso sí, ellos deben dar pláticas constantes. Cada maestro debe estar capacitado por si estamos en un salón y está temblando, decir, Ah, hijos, ¿y ahora qué hacemos? Y salir corriendo. Si no, tenemos que guardar la calma, guardar la calma en tanto a respirar tranquilamente, ¿no? De que todos en paz y en lo que salimos en tres minutos nos cae el edificio encima. No, guardar la calma significa tratar de controlar los ánimos del grupo, lo cual es difícil porque las niñas se espantan, los niños también. Y ya sabemos que grupos salen primero, esto es en cuestión de segundos, suena la alarma, salen los grupos y empezamos a salir sistemáticamente todos atrás de uno, ¿no? Esto es en cuanto a evacuación, al punto de reunión, el cual debe reunir ciertas características, como lo es, que, bueno, no está en cerca bardas grandes, no tenga posibilidad de hundimiento, no sea un segundo piso, etcétera, etcétera, etcétera. La escuela en la que nosotros estamos, que antes, bueno, los edificios históricos eran los más bonitos y en donde se ponían las escuelas, etcétera, pues créeme, va, que lo que salimos, si la libramos de la escuela, nos cae el estacionamiento de cuatro pisos de enfrente encima. No tenemos propiamente un punto de reunión. ¿Por qué pongo de ejemplo la escuela? Porque así hay muchas. Se hacen las construcciones de las escuelas, la mayoría ya sabemos que tienen sus canchas, sus aulas y tantan, ¿no? Grandes enrejados. Así sea, las escuelas chiquitas tienen siempre una explanada o un espacio grande, pero no todas cumplen con esos requisitos. Entonces, en este caso, bueno, se tiene que hacer de toda una logística, moverse en segundos para ver cuál es el punto más seguro. Si el centro de lo que viene siendo nuestra milla explanada o subir al hospital civil, donde nos corren a caderas, porque es un punto de reunión, o correr hacia abajo, hacia el seguro, en lo que todos rodamos encima de todos. Entonces, no es sencillo. Son 700 jóvenes los que manejamos en un turno. Y entonces, imagínate, ahorita el daño que sufrió la escuela, bueno, ya no resistía el peso de los jóvenes por las vigas viejitas. Que aunque es una construcción muy fuerte, son vigas ya muy antiguas, ¿no? Tiene más de 100 años. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando pasa esto? Fíjate, ahorita hablé en cuanto a un operativo de evacuación. No sé por qué se me fue la palabra. Simulacro, ¿no? ¿Mande? Simulacro. Simulacro. El simulacro, eso es. Bueno, pero vamos a suponer que hay fuertes vientos, ¿no? Y fuertes lluvias. Te voy a poner ahorita la otra cara que también, bueno, siempre nos salimos golpeados. Y hoy tuve ahí la experiencia y digo, bueno, caray, nada les está. Cuando nosotros empezamos, cada escuela empieza con juntas de, ¿cómo se le llama? Juntas de bienvenida a los padres de familia, sea de cualquier semestre. Y en la escuela como la de nosotros, como las del centro, hay preocupación sobre esas construcciones viejas, ¿no? Entonces veías a los papás diciendo, oiga, maestra, yo quisiera saber aquí qué tanto hacen simulacros, qué tan segura es la escuela, porque le hace falta una reforzadita, ¿no? Porque pues nuestros hijos pueden sufrir de algún accidente. Claro que sí, señora. Jamás pensamos que nos iba a pasar lo que pasó. Que la escuela iba a estar temporalmente inhabitable y que íbamos a tener que estar albergados en un gimnasio dando clases en un recto educativo cañón donde tenemos las aulas juntas sin separaciones. Y ahí el que, ¿cómo se dice? El que es perico donde sea es verde, ¿no? El de punto está oyendo tu clase, el de frente está viendo tu clase y ahí vemos cómo hay control de grupo, quién habla, quién no habla, quién da clase, etc. Entonces, bueno, nos sirve como curso intensivo. Pero había mucha preocupación de los papás en ese sentido. ¿Creerás, Eva, que en el momento en que nos reubicaron hubo enojo de los papás? Porque entonces decían, ¿por qué van a estar nuestros hijos en un gimnasio? Ojalá todo fuera tan sencillo como para reubicar una escuela dañada en otra. Hubo más de 200 escuelas dañadas. Sabemos que el presupuesto más grande que hay es para educación, creo que en nuestro país y en cada estado. Pero bueno, definitivamente, ¿en cuánto saldría rehabilitar una por una cuando todas ya traen su daño acumulado, no? Si cada administración se encargara de ir subsanando y ahí repellando y resanando, pues sería diferente. Que esa es la intención, ¿no? Por eso hay una mesa directiva, un comité de padres, un pago de cuotas y ese es otro tema muy delicado en el que nos meteríamos. Pero bueno, esto es en el caso, hablábamos de un temblor, por ejemplo, ¿no? Debemos tener preparado un simulacro con un comité de protección civil y todo perfectamente organizado. Maestros capacitados. Y los simulacros son precisamente para que los alumnos no entren en pánico y sepan de repente entre ellos guardar la calma. Ahora bien, cuando hay, decía yo, vientos muy fuertes, lluvias muy fuertes y se suspenden clases. Nosotros como docentes, no me van a dejar mentir los que por ahí estén escuchando, manejamos algo que es una secuencia didáctica. Lo que era antes una programación de clases, ahora se va haciendo una secuencia didáctica. Y entonces, imagínate, suspenden clases y entonces todo el mundo empieza, acá han hijos maestros, que no sé qué y que todo. Y a nosotros nos pega en la torre. O sea, el impacto de unas suspensiones, el atraso de un tema, el atraso de la entrega de una evidencia y hoy con la evaluación y la ley del servicio profesional docente y la reforma educativa, pues también nos pega a cañón, tanto a nosotros como a los jóvenes. Porque nosotros tenemos que optimizar clases en menos tiempo para ir recuperando como la secuencia didáctica que elaboramos lo marca. Y los jóvenes, bueno, se cargan de algún modo el doble de las actividades que tengan que entregar. ¿Por qué? Porque de repente podemos tener supervisiones en las que llegan y nos dicen, maestro, ¿qué clase está dando? Ah, estoy dando derecho uno. Ah, ok. ¿Me permite su secuencia didáctica? ¿Cómo no? Aquí la tiene. La revisan. Y entonces ven, a ver, jóvenes, ¿qué clase está dando la maestra? Tal. A ver los apuntes. Aquí dice que usted va a ver un organizador gráfico y que va a ver una lluvia de ideas, una plenaria al final, donde van a recuperar. Lo más importante. Y entonces, si no estamos en ese entendido, el personal administrativo que nos visita no va a entender por qué no optimizamos para recuperarnos. Ese es uno de los problemas más importantes y más difíciles de adecuar que tenemos constantemente. En una escuela, cuando hay una suspensión, que sí está lloviendo y que el temporal puede ser peligroso, por supuesto. No es recomendable salir, no es recomendable desplazarse. Pero que el impacto es fuerte en tanto a lo que es la impartición de clases, en cuanto es al aprovechamiento del joven, en el paraefecto de la producción de una evidencia de trabajo, pues sí es fuerte y se nos acumula porque tenemos que ir juntando todo lo que es clases que nos quedan. Entonces, no es muy fácil, tanto para una escuela, implementar medidas de seguridad, buscar espacios para hacerlos. Por ahí está sonando ya WhatsApp, perdón. Este, implementar espacios para los simulacros, lo cual nos lleva. Te voy a explicar, la última vez nos pidieron que hiciéramos un simulacro dentro del gimnasio Omega. Se les avisó inmediatamente a todos los chicos que guardaran calma, que iba a haber una alarma que los iba a alertar. La segunda alarma los hace salir y cada maestro con su chaleco naranja, todo muy bien y todo. Se tardaron en salir del gimnasio a las puertas de emergencia, lo cual es así un... aproximadamente dos minutos y medio, tratando de decirles que guardaran la calma, caminaran a paso lento, pero ya sabes que cuando no es cierto van arrastrando los pies y no les importa. Entonces, cuando salimos, yo llevaba el control del megáfono y les dije, jóvenes, en este momento nos cayó el gimnasio encima, ¿no? Porque nadie salió a tiempo y no salió el simulacro. Tuvimos que regresar, volver a explicar, volver a dar indicaciones hasta que lo tomaron en serio. Finalmente, en una escuela estamos trabajando ya sea con niños que se espantan y gritan o con adolescentes que se creen Superman, ¿no? A ver si no por ahí me brinca un Donald Trump o algo así, ¿no? Entonces, es muy difícil también inculcar la cultura de escuchar, de tener indicaciones, de generar una alerta en la que ellos se protejan, se ayuden a salir y todo. Pero bueno, todo eso como escuela tenemos que tratar de implementarlo porque no estamos exentos. Ya lo vimos hoy aquí, hoy en día y en nuestro estado que quizá no hay un epicentro, pero bueno, no ha sido en los últimos tiempos reflejo de un epicentro grave. Pero bueno, ya nos pega la colita, ya nos pega fuerte, ¿no? Ya hubo daños, ya hubo, no sé, construcciones agrietadas, casas que presentaron por ahí, fisuras y escuelas, un sinfín de escuelas, ¿no? Entonces, los protocolos están, Eva, pero no es muy sencillo. El impacto en cuanto a suspensión, el impacto en cuanto a avance y el impacto en cuanto a qué espacios nos permiten evacuar y acomodar, pues es toda una logística que tenemos que hacerla de todo ahí para poder llevarlo a cabo porque finalmente a nosotros nos piden un reporte y no vamos a hacer un reporte por relleno. Hoy en día ya no se puede, hoy en día tenemos que incluir fotografías y lejos de la foto donde les dijeramos a todos, hagan como que van caminando y van bien el video completo de cómo se llevó a cabo la organización y la ejecución de un simulacro. Bueno, entonces, imagínate que cuál es el compromiso hoy en día evacuando a 600 jóvenes, 700 jóvenes más el personal docente y por ahí hay uno que se nos puede bajar la banqueta, uno que puede salir corriendo, uno que puede salir brincando y son responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, de ahí vuelvo a lo que es la conclusión siempre de este espacio. La cultura de aprender esas situaciones es por parte de los padres de familia, siempre en la familia, pedirles a los jóvenes atención, pedirles sentido de cooperación, trabajo colaborativo, seriedad en cuanto a este tipo de situaciones y eso coadyuva mucho porque nos facilita un poco más el trabajo y no es que querramos que nos facilite, es que si ellos no lo toman en serio, pues la integridad de ellos de algún modo pues está expuesta, ¿no? Y en ese momento es nuestra responsabilidad, son nuestros el 50% de su día, ¿no? ¿Cómo ves, Eva? Mira, estoy así súper embelezada realmente escuchando, o sea, realmente es, como dices tú, todos son los protocolos, pero pues también es el actuar de la sociedad en conjunto, ¿no? Desde los padres y demás, ¿no? Fíjate que es muy interesante ver, bueno, esto es lo que nos plásticas en el protocolo que tú aplicas para tu escuela, ¿es un nivel estado de Veracruz? ¿Cómo, cómo? Que sí, a ver, por acá, es que como que no me, a ver, ¿sí me escuchas ahí? Que estos protocolos que se aplican en la escuela. Ajá, que son para todo el estado de Veracruz. Sí, claro, todas las escuelas, bueno, al menos aquí en el estado de Veracruz y por lo que he podido observar, bueno, ese manual de convivencia ya nada más cambió de nombre, ¿no? Y se les da la participación a los padres, repito, para evitar que haya confusiones. Y por supuesto, todas las escuelas, no solo el estado de Veracruz, deben tener un comité de protección civil, que es el encargado de ir manejando estas logísticas, de hacer los simulacros periódicamente, de hacer las, este, difundir información, tanto en trípticos, en periódicos murales, en cursos intensivos, una o dos veces por semestre, en donde se nos capacita de qué modo a los cuantos sonidos de alarma nosotros tenemos que empezar a preparar a los jóvenes y ya sabemos que si abrimos las puertas de cada aula, en qué modo sistemático vamos atrás de quién y todo, para evitar de que yo paso primero y primero los chiquitos y luego los grandes y primero los... No, todo debe ser así. Debe ser muy cuidadoso porque tenemos varias vidas, aproximadamente 45 vidas, a cargo de un docente. Entonces, si esto quede, todos tenemos que guardar la calma, esa palabra no la escuchan. Y entonces, los más, siempre identificamos en el salón quiénes son los que apoyan, que son tranquilos, que son líderes que calman al grupo, que aunque no lo creas, a veces es el más guerroso, a ese inteligentemente lo tenemos que jalar, porque es líder del grupo. Si él se ríe, si él no hace caso, el grupo no hace caso. Entonces, si él comanda, el grupo lo obedece, si nosotros lo tomamos en cuenta, que regularmente un latocillo por ahí, lo que quiere es llamar la atención, nos ayuda mucho. Entonces, nos hacemos brazo de los jóvenes y sí, esa ya es cuestión de cada escuela y sus acuerdos, pero todos deben tener su comité y sus simulacros periódicos y su punto de reunión y etcétera, ¿no? Y revisar que las escuelas guarden buenas condiciones. Nosotros creíamos que era más fácil, no quiero decir un nombre de escuela, pero que se cayera la Agapito Libreros, que la escuela donde estoy yo, porque son muros de piedra muy gruesos y muy viejos. Y nos llevamos la sorpresa que hubo hundimientos de salones, que hubo situaciones graves, que nosotros hemos visto que es increíble entrar a un aula y ver el piso así como perdido, porque las vigas se vencieron. Y es necesaria su rehabilitación, ¿no? Y qué bueno, porque para ver si dura otros 100 años, ¿no? Otras cuantas administraciones, porque aquí es que la vuelvan a habilitar, pues está cambiando. Oye, qué interesante. Antes, déjame preguntarte precisamente, ¿esto sucedió algo así como cuando fue el sismo una y tantos de la tarde? ¿Estabas en clase todavía? Sí, sí estábamos en clase, pero ¿sabes qué? Fue muy chistoso, porque te voy a decirnos, bueno, yo no, había grupos en clase, lo que se llama para escolares, que regularmente son a la misma hora, entonces están en las áreas de abajo, en las aulas de abajo, y entonces está danza, está teatro, está no sé qué. Segundo piso, había como cuatro grupos en clase, pero es muy chistoso porque empezamos a sentir que temblaba, y ya ves que estamos acostumbrados a sentir el temblor y nos cae el 20, y ¡ay, qué susto! No, ahora fueron así como avisando, ¿no? Y otra vez, y otra vez, ¿no? Y entonces, este, nos levantamos con calma, algunos agarramos nuestras cosas, ya sabes, ¿no? Sí, 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 teléfono. Salimos, pero los chicos se comportaron, pues bueno, estamos hablando de chicos de prepa, ¿no? Nos sorprendieron porque salieron de forma tranquila, para más algún, no faltó por ahí, este, algún papá que estaba esperando a su hijo y salió corriendo y el chiquillo se le olvidó, ¿no? Pero, gente, salieron al centro y como siguieron sintiendo que temblaba, abrimos las dos puertas y se dirigieron al hospital civil. Ok. Ese día, porque bueno, hubo quienes no quisieron evacuar áreas, no les dio miedo. Imagínate cómo tronaba la escuela, imagínate los cables que tenemos acá. Sí, sí, sí. Ver el estacionamiento de cuatro pisos de enfrente, cómo se hacían los carros, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces sí nos tocó ahí, pero bueno, hubo una buena organización. Siempre he pensado que en todas las escuelas, pues existen de repente grillas, grupos, aparte de los sindicalismos, pero creo que cuando suceden este tipo de cosas, hay muy buen trabajo en equipo, sobre todo en la institución donde estoy yo. Se olvidan de que si me llevo con fulano o no me llevo con fulano, en ese momento nos organizamos con calma, los jóvenes primero esto, lo otro, aquello, y ya después ya sabrás, los chicos a las risas y los maestros sentados con la presión baja, de que no podíamos creer que nos hubiera dejado un temblor y que se sintiera tan fuerte, ¿no? Sí, 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 oye. Pero nos hicimos bien y ese día nos dimos cuenta que estamos expuestos a que la naturaleza, me decían por ahí, la naturaleza se revela, no, la naturaleza existe, nosotros nos venimos a internar aquí, en donde ellos pasan, llevan su ciclo a cabo, ¿no? Sus vientos, las lluvias, su ajuste de placas, no sé, de la tierra, etcétera, y pues hay que atorarle, ¿no? Hay que hacer construcciones más fuertes. Sí, no, fíjate que ahorita, no, es que no estoy, no estoy recordando si lo escribí en la crónica o lo dije en el video, creo que en la crónica tampoco, hubo un dato, que eso no lo subí, este, pero yo después de estar, ya casi me venía yo a Jalapa, pero antes tuvimos ahí una reunión con amigos, y esos amigos, muchos de ellos trabajan en el gobierno DF, uno de ellos, este, es también maestra de una escuela, y ahorita, mira, parece que estoy escuchando también a esta chica que es maestra, pero de, ella le tocó de, era una escuela, son de estas escuelas que son desde la, desde los chiquitititos, los paraescolar, o cómo se les llama, hasta, ándale, hasta los grandes de primaria, quinto, sexto, ¿no? Y entonces, obvio, hasta arriba los más grandes y los más chicos hasta abajo, que claro, cuando empezó lo del sismo, que en México DF es, ahí sí se sintió cañón, pasó lo que dijiste, o sea, salieron primero los chiquitos, y no sabían si quién va primero, según ella había este protocolo de, fíjate, una cosa media tonta, porque tienes que darle, creo que veinte segundos, a cada grupo para salir, veinte segundos, amigos, o sea, si ustedes imaginan veinte segundos, si tú tienes un salón de quince pequeñitos, que, que, si bien te escuchan así de una orden o algo peor, o sea, entonces ella dice que le tocaba así las de, de, fue un caos tremendo, porque claro, cuando ella ya, cuando ella salió, dice, yo ya apenas iba en la escalera, cuando arriba veía yo las de, a las de quinto que venían despavoridas, entonces, claro, imagínate eso, el taponeado que es, que fue, y entonces, a mí se me, claro, se me vino mucho a la mente la cosa de, de la escuela, esta Repsamen que se vino abajo, dejó, eh, con el, con el mismo sistema, o sea, muchos estaban en las escaleras, eh, lo mismo sucedió, entonces, este, creo, incluso después lo dijo Toño cuando platicamos después de lo del, el programa que tuvimos especial del sismo, y él dijo que a él le había tocado, eh, estaba también en escuela, en universidad, y junto tenía la prepa no sé qué, y junto tenía la otra prepa, y claro, dice que en el simulacro todo el mundo se empujaba, y se hacía relajo, y luego dice, y se empezó a reír, y dice, y espérate, cuando ya sucedió esto a la una, de verdad, entonces sí sintieron, ¿no? Entonces, esa es una reflexión. Y ya como para cerrar esto, y esto vamos hablando, o sea, en el caso del sismo, ¿no? Pero qué otra, qué otro, vamos a decirlo así, qué otra acción ameritaría una emergencia tal que se interrumpieran las clases en una institución. Bueno, hoy en día, estando con la inseguridad que estamos, una balacera. Claro. Las intervenciones que teníamos antes abruptas de la policía, nosotros estamos frente al hospital civil, y entonces regularmente a diario, regularmente a diario, no creo que me esté por ahí, regularmente tenemos visitas de la, bueno, no, nosotros, en la calle, está la policía con los reos que van, algún certificado de lesiones, me imagino, algo así, y entonces no creas, pues sí es impactante, de repente tenemos escoltada la puerta, por ejemplo. Esto es aquí, ¿no? En el área que estamos nosotros. Pero qué otra cosa interrumpiría abruptamente el que, como en secundarias ha sucedido aquí en Jalapa, que de repente se mete a la delincuencia a esconder ahí. Según sé, los protocolos de algunas secundarias son cerrar las aulas para salvaguardar. Ya le tocó a mi hija alguna vez, se metieron delincuentes que asesinaron en una esquina, en un ciber al que atendía, y bueno, inmediatamente jefe de grupo y maestros cierran con llave los salones para salvaguardar la integridad de los jóvenes, que ni salgan corriendo ni se dispersen, y maestros y directivos se salvaguardan, se llama la policía, llegan, revisan la escuela, etcétera, ¿no? Esa es alguna medida grave y preocupante que podría interrumpir así, ¿no?, las clases. Entonces, el deterioro natural sin necesidad de algún temblor, sin necesidad de algún viento, el que... Huracanes o algo así, ¿no? A un corto, por ejemplo, de luz, un apagón, pues en escuelas que de repente requerimos de luz en todos los salones, ¡fum! Se apaga todo y se dan clases en las áreas donde haya luz y donde no, pues no, se tiene que suspender momentáneamente, ¿no? Hoy que se vive dependiente de la tecnología en algunas situaciones, ¿no? Ok. Ya nos tocó un corto, hubo un corto en la planta del hospital civil, algo así. El caso es que cayó una ardilla o pegó una ardilla ahí y se quedó. Y entonces, ¡pum! Hubo un apagón tremendo y olía resistencia ya quemado. Este es un tipo de líquido, desconozco de ello, me voy muy ignorante, pero entre el corto y todo, estaba regando un tipo de líquido de ahí. Y entonces sí tuvimos que suspender y estuvimos a punto de evacuar precisamente porque iban a llegar técnicos y iba a haber al frente mucho movimiento, ¿no? Ok. Y el sentido, pues también salvaguardar por el olor, por lo que se estaba liberando. Por la flama, por ahí, algo así, ¿no? Me guía, bueno, para cerrar, me imagino que en caso... Sí, en caso... Ya vamos a cerrar, amigos. Pero me imagino también, por ejemplo, en caso de alguna muerte dentro de una institución. Aquí, por ejemplo, el caso de la chiquita de la Tilka 3, que se le cayó el árbol, ¿te acuerdas? Y ahí mismo murió. Claro que se suspendió la clase, ¿no? También en todo. Bueno, mi Carlita Melo... Es terrible, Eva. Por eso hay que estar muy pendientes. Hoy brincan de que, ¿por qué se cambian? Porque hay que estar muy pendientes de las condiciones de la escuela. Nosotros hemos hecho un parandal que se simbra. Y que entonces, bueno, ya fueron a asegurar, pero no entienden que no deben recargarse tanto porque se hagan todos para el centro, ¿no? Ay, no, qué terror. Pues, ¿para qué exponen a sus hijos? Pues, no, 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 no. Aguanten. Para ello está el comité, para que esté revisando constantemente las condiciones de la escuela y se evite, cosa que no es al 100% posible, pero se evite en la medida de lo posible accidentes posteriores. Por aquí hay una pregunta nada más que hace Pepe Mora, quien le mandó un saludo muy grande, que dice que, bueno, después del temblor se hacen simulacros. Antes del temblor se hicieron simulacros. Y después del temblor se hacen, ¿no? Pero que cuando fue el mero, mero temblor, pues, todo el mundo gritaba y nadie sabía qué hacer. ¿De qué modo se calman a las personas nerviosas y que empiezan a correr? Te voy a decir nada más un último punto. A veces tenemos, si sabemos que es un grupo muy inquieto, porque todos, como los papás saben qué tienen en casa, los maestros sabemos qué tenemos en aula. Y si son chicos que sabemos que son muy inquietos o se dispersan, buscamos puntos de reunión, evacuamos, y por ejemplo, no sé si te diste cuenta alguna logística que se dio en el DF, que maestras tenían en Noxos, albaraguardados, alumnos, ¿no? Entonces buscamos también dentro de la logística algún punto en donde movernos con un grupo y desde ahí estar en contacto con papás o ellos ver en dónde entregamos, pero no soltarlos. Entonces, imagínate con chiquitos, ¿de dónde agarras tantos bracitos? Pues sí. Para que no haya alguno corriendo en una cuadra, en una esquina, ¿no? Si el punto de reunión fuera, este, sí, pobre ardillita, electroportada. Entonces... Es que les llega el delay, sí, sí, sí. Es complicado, pero es parte de, y cuando hacemos las cosas con pasión y con gusto, nos interesa tanto que el chico aprenda como la protección a su persona, a su vida, y el generarle una cultura que él duplique en su familia y en su futuro, ¿no? Con su chico y su familia y duplicando, creo que se hace un buen trabajo. Y creo que ahora nos dejó una buena lección este temblor, que nadie está exento, que la naturaleza es poderosa y que ni la tecnología, ni los nuevos materiales, ni nada, pues puede con su furia, ¿no? Entonces, ahí estamos. Eso. Amigos, valiosísima lección. Sé que nos estamos llevando muy largo, amigos, pero creanlo que vale mucho la pena, porque estos datos, yo estoy seguro que papás que ni tienen ni idea, ¿verdad? Pero bueno, ya les hicimos la chamba. Carlita, muchísimas gracias como siempre. Gracias, gracias a ti, Eva, y saludos a todos. Y sí, estamos pendientes el próximo viernes saliendo, fíjate, a las 5.50 de la mañana para poder llegar al centro antes de las 7 por las maravillosas obras acumuladas que la logística de nuestro gobierno se le ocurre hacer siempre. Gracias, mi Carlita. Saludos, cariñosos. Nos vemos después. Gracias. Besos, gracias.